Pues, lo que están reportando que no avanza es la educación en los menores indígenas. Un informe que acaban de presentar, el derecho a la educación de la población indígena de México, destacan que siguen las desigualdades que afectan a la población indígena y a los habitantes de lengua originaria en particular. Los menores de ese sector no avanzan en su escolaridad, tienen un rezago que solo se ha incrementado dos grados. Los niños o adolescentes indígenas acceden a la educación escolar. Solo la mitad asiste al colegio frente al 90% del resto de la población. La población indígena, solo la mitad de la población indígena asiste a un colegio contra el 90% de los demás. Y no se han elevado los grados, es decir, una persona indígena en promedio cumple siete grados de escolaridad, es decir, secundaria. ¿Cuándo mucho? Primero, un año de secundaria. ¿Cuándo bien le va? Cuando bien le va. Cuando llega muy lejos. Sí. Ha habido poco apoyo, pocas campañas para mejorar eso. En algún momento hubo la posibilidad de traer a la Ciudad de México, a la pedagógica, a maestros de diferentes lugares del país para que cursaran la licenciatura y estuvieran en el mismo nivel académico que los maestros egresados de normales. Pero después se enfrió el entusiasmo. ¿Pero qué no es eso para... ¿Qué no para esa función? ¿Son las rurales? ¿Las normales rurales? Se supone que sí. Pero han ido desapareciendo. ¿Entonces no funcionan? ¿Cómo han ido desapareciendo si ahí están presentes y cada vez más...? Solo desaparecieron dos, ¿no? La del MEX, sí, no sé qué. Pero nada más. La de Hidalgo desapareció y la de Ayotzinapa no funciona como normal. Funciona como centro de rebeldía. ¿O si no qué? Bueno, eso les pasa a todos. Pero finalmente, pues, sí egresan gente ahí con algún tipo de capacidad. Lo que pasa es que sí se ha desalentado la formación de promotores indígenas de la educación. Esos que se forman aparte y regresan a sus comunidades a promover la educación y las vocaciones y a seleccionar quién va a recibir apoyo en alguna universidad. La universidad que era una actividad muy importante. Yo me acuerdo, empezó en los 50, en los 60 había esa tarea muy importante de incorporación de poblaciones indígenas al ámbito nacional, al sistema nacional. Pero creo que ahora eso lo han hecho a un lado. Como se politizan mucho y se vuelven activistas y demás, dejan de funcionar en la tarea para la que fueron creados. Cuando se crea la licenciatura para nivelar a los maestros de educación indígena, igual que a los de todo el país, el problema era que terminaban la licenciatura y buscaban plaza en zonas urbanas. Ya no querían regresar a las zonas indígenas. ¿Por qué? ¿Por qué es menos el salario o por las condiciones de vida? Yo creo que los dos factores, por elevar su forma de vida y porque el salario es ligeramente más, bueno era, no sé ahora cómo esté. Pero digamos que en los, en los dos mil, mil novecientos, dos mil, el salario era ligeramente menor para los maestros indígenas. ¿La cuarta de aquella? Perdón, en las zonas cercanas a la cabecera municipal, el sueldo era ligeramente más bajito, pero en zonas alejadas sí tenían una compensación. Yo trabajé en un programa de CONAFE en el norte del país y tuvimos las zonas muy alejadas y sí tenían un sobresueldo. Un bono. Sí, actualmente quién sabe cómo. O sea, y ese problema se enfrentaron, ya no querían regresar a sus comunidades, el bilingüismo perfectamente manejado con un nivel profesional y ya no querían regresar al pueblo, mucho menos a la sierra o a lugares inhóspitos, ya no. ¿Se acuerdan de qué, Mario? Bueno, hay una obra de teatro muy famosa que estuvo muchos años, se llamó El Extensionista, en donde precisamente se educaba a un enviado de una comunidad indígena, pero este sí regresaba y funcionaba muy bien. Y claro, se enfrentaba ahí a los villanos y a los explotadores, pero esa era la idea, formar personal muy calificado. Envían las comunidades, no van solitos, sino que la comunidad los escoge y lo envía para que se forme, se eduque y regrese a tanto educar como a implantar nuevos sistemas de producción. Pero todo eso es leyenda, ya no existe.